Señoras y señores, es el momento de recibir a una persona muy importante para todos nosotros, pero antes de recibirla, queremos mostrar imágenes de lo que pasó el día viernes a eso de las 4 de la tarde, donde tuve la suerte de estar presente, estuvimos en la legislatura, vamos a ver imágenes, porque quería contarles que gracias a la iniciativa de los diputados Cristian Ritondo y de Enzo Pagani, reconocieron a Carlitos Bala como personalidad destacada de la cultura. Ahí estamos viendo los momentos en que eran nombrados ellos, no, perdón, mejor dicho, los diputados nombraban a Carlitos Bala. Explicarles lo que hay que hacer, educarnos, educarnos a través de los valores, es lo que nosotros, desde donde nos toca en esta banca, si fue lo que con Cristian Ritondo quisimos destacar a la hora de impulsar este proyecto, Carlos, solamente nos queda agradecerte profundamente y de corazón por todo lo que nos hiciste. Muchas gracias. Bueno, por suerte hubo mucha gente en el recinto, familiares, amigos, curiosos. Ya estamos acá, les pido todos un poco de concientización, un poco de respeto, un poco de responsabilidad a la hora de estar frente a un médico, yo no me trato desde el lugar, no me gusta el tiempo de hacerlo, y creo que más que seguir hablando, hay que seguir escuchando ahora al señor Carlitos Bala. Bueno, este era el momento entonces que lo nombraban, personalidad destacada de la cultura, Carlitos Bala, muchísima gente, la verdad que fue muy lindo lo que recibía Carlitos de parte de la gente, muy lindo lo que Carlitos Bala nos daba con sus palabras, con su presencia, con las imágenes que se vieron de muchos trabajos de Carlitos Bala, que hoy vamos a recordar también. Y como esto pasó el viernes y hoy es día lunes, tenemos la suerte, y obviamente que es más que invitado siempre aquí en nuestra casa, tenemos la suerte de tener la presencia del señor Carlitos Bala. Y vamos a cantar con él, con él, para divertir. Y aquí llego bailar, bala, y el show va a comenzar, ya llego, ya llego, nos traigo lo mejor, bala, bala, en mi repertorio. Hoy vamos a fumar, bala, bala, en sana diversión, y animo y sin cambiar. El show ya comenzó Gracias por esto Ya está, ya está, ya está con esto Qué barro, qué barro Está lindo, eh La verdad que me parece increíble, Carlitos Te lo digo cada vez que te veo Cómo bajás las escaleras, cómo bailás, cómo cantás Hacen mímica y parece que el tiempo no hubiera pasado Por suerte, porque te podemos ver activo, te podemos ver bien Te podemos recibir el afecto de la gente Y la verdad que nos pone muy contentos haberte pedido el chupetómetro Que el chupetómetro sea bien recibido por la gente Porque podría haber pasado que la gente no lo entendía tal vez O no le gustaba Sin embargo, a la gente le encanta verlo por la tele Y a mí me encanta hacerlo Porque me parece que es muy tierno lo que hacen los chicos Y lo que significa para muchos que vivimos el chupetómetro En vivo y en directo Muchas gracias, gracias Gracias por tu colaboración del otro día Tuviste un kilo Y dos pancitos Y dos pancitos Muchas gracias Gracias por este menado Muchas gracias La cantidad Nos vamos a sentar acá Acá a la luz Ahí está Así estamos con la luz Este Es increíble la cantidad de frases que uno sin darse cuenta tiene Como es un butrullo Un gestito de idea Un kilo y dos pancitos Más rápido que un bombero Más rápido que un bombero Y cómo le va a mi bien a usted no sé Tranquilo y duerma sin frazada Te pasaste petronino Hay un montón de frases Este Hasta el clásico Pa, pa, ra, va, pa, pa, pa Que muchos lo deben hacer sin saber que es de Carlitos Balá Porque eso está instalado en la gente Claro Entonces ahí se da cuenta cuánto el artista ha calado En la historia de la cultura, de la televisión A través de la televisión o de como sea Este Cuánto ha calado en la gente Y eso me impresiona Y me encanta ¿Qué te pasa a vos, Carlitos Con esta continua devolución de afecto de la gente? Es una continua emoción Continua emoción Hasta con ganas de llorar Por Agradecer de alguna forma a la gente Que tanto me demuestra cariño Viste lo que fue el otro día, ¿no? Ese cariño sincero, ¿viste? Y te recuerdan anécdotas Te recuerdan sketch Que yo ya me olvidé Te acordás cuando fuiste tal cosa Y le contestaste tal otra Y es así sucesivamente Son 55 años ya, ¿no? 55 años Mirá si he trabajado ¿Y qué te pasa cuando ahora pensás en los monólogos Que le hacías a algún pasajero de la línea 39? Que vos intentabas hacer en, como se dice, en el campo mismo Un ensayo de lo que es Después fue tu carrera Sí, sí, sí Yo improvisaba continuamente Hasta cinco horas ¿Cinco horas adentro un colectivo? Sí, sí, sí Sin vender nada Sin vender nada, no No, este Los muchachos se peleaban Porque decían A Carlitos los llevaste dos viajes Dejame un viaje más a mí Porque se les pasaba la hora ¿Te das cuenta? Era barraca, chacarita, chacarita, barraca Barraca, chacarita, chacarita, barraca ¿Cuál era la temática en esa época Hace unos cuantos años Para hacer humor arriba de un colectivo? Porque hoy Si bien Improvisar, improvisar Improvisar A veces la gente hacía de partener Me preguntaba tal cosa Pues yo soy cantor Y cante, a ver Dale, dale, dale Espere que estoy afinando Puente al Sina Yo de cara Viejo puente Viejo puente Al Sina Mi viejo puente Viejo puente Al Sina Puente Al Sina Más alto, más alto Puente Al Sina ¿Dónde? No, que levante la voz Hombre Que levante la voz No que se suba ahí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tango? ¿Cómo se llama el tango? Puente Barraca Y ahí ya el tipo Me quiere matar Me insultaba Bueno El famoso Angueto Quedate quieto El perro invisible El carrito hola Es un objeto Que se puede comprar En cualquier parte del mundo No sé si Copiado de acá O copiado de allá Pero es algo Que hoy en día existe La correa rígida Perdón Que esté develando un misterio Con el famoso Angueto Así es Yo la vi por primera vez En Disneyland Ahí está Mirá O le dije Que se vaya a acostar Vamos a dormir Vamos Vamos Ya no se entendió Este Estaban en una botica Colgada Y digo ¿Qué será esto? La descolgué Había un turista ahí Y el tipo Y yo Le dije Este puede ser un personaje Así nació Pero no me llevé Para no agrandar El equipaje Me lo hice en Buenos Aires Me fui a una veterinaria Compré Le dije A un tapicero Que me ponga Un fleje de acero adentro Para que quede rígido Y ahí me largué Le dije al libretista Que trabaje sobre eso ¿Y cómo nacen los personajes Además de este Caso específico De Angueto? Por ejemplo Petronilo ¿Quién es Petronilo? Petronilo fue un sargento Que le gustaba decir Silencio ficticio Le gustaba la palabra La única que sabría No sé Silencio ficticio Tomar toalla Y sueco para baño Hacerlo No se hagan del vivo Porque yo me hago del tonto Silencio ficticio Hacerlo Sargento Yo vi muchachos así De mi camada Después del año 26, 27 Vos tenías un sargento Que decía Silencio ficticio Sí Yo lo tuve también Así que seguía con la palabra Que barro Silencio ficticio Bueno y el indeciso Que creo que Está en todos nosotros La indecisión Pero acá la vemos Hecha carne y hueso Claro Yo soy zurdo Entonces hago de soldado Y agarro a la derecha No mejor lo pongo a la izquierda Porque la cámara está allá No mejor a la izquierda No mejor a la derecha No mejor lo dejo en el suelo No mejor lo agarro No mejor lo dejo Mejor lo agarro No mejor a la izquierda No mejor a la derecha Y vos te puede ser un personaje Le dije al director Y le hablé al libertista Que escriba sobre un indeciso ¿No? Qué barro Y así van haciendo ¿No? El zumbutrule ¿Qué es el zumbutrule? El zumbutrule El zumbutrule